Las 2 y 25 de la mañana y yo sigo jugando al Fortnite No sé lo que va a pasar en el examen de mañana Esto me pasa por quedarme jugando a Fortnite la otra tarde y no estudiar, tío Soy retrasado Mañana al empezar las clases te quiero ver en mi despacho para discutir el castigo Hoy el director a mí me ha dicho que tengo que repetir el examen que me perdonaba Ahora mismo acaban de publicar mi nota y la verdad es que... Me expulsará el director otra vez ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, ahora mismo está sonando de hecho la música del instituto y hoy voy a ir a hablar con el director No voy a acreditar más porque ahora mismo detrás de esta pared están los directores, profesores, jefes de estudios Y tampoco quiero que me vean aquí grabando como un tonto No sé lo que me va a decir, esperemos que nada malo, que no me castigue y nada No olvidéis chicos que si queréis más vídeos del instituto vamos a intentar llegar a 7000 likes Y si me queréis apoyar no olvidéis de desear el código XARTAMOSX De verdad es que sois la puta hostia a todo el mundo que lo usáis Nada gente, tengo un poco de miedo pero nada más Ahora voy a coger la mochila y me voy a pirar para el instituto Pues chavales, acabo de salir del instituto, ¿vale? El director me ha dicho muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas interesantes y muy, muy locas Mañana os contaré lo que ha pasado, ¿vale? Los chavales ahí están gritando y no mola la verdad Nada chavales, pasamos con el siguiente día Ahora mismo, de verdad que tengo el culo así de cerrado porque a segunda hora, o sea En dos horas me toca la asignatura que he hecho el examen Entonces voy a tener bastante, bastante, bastante miedo porque quiero aprobarlo Porque si no ya el director va a hablar conmigo seriamente Chicos, de verdad, desearme toda la suerte porque de verdad que quiero aprobarlo a muerte Porque como no lo apruebe, ahora sí que sí, mis padres han visto el vídeo Me van a reventar el culo A puñetazos, claro, no penséis mal Venga, desearme suerte chavales Buenas chavales, acabamos de salir del instituto Estaban mis tíos retrasados grabando Ah, tío, parece bello Hoy el director a mí me ha dicho que tengo que repetir el examen Que me perdonaba Yo la verdad es que estoy bastante contento por eso Porque sinceramente yo pensaba que me iba a meter una hostia Iba a decir, niño Los de mi clase me han dicho, tío, te van a echar del instituto Te van a expulsar otra vez Y yo en plan, no, fuck you, bitch El director me ha dado una oportunidad de repetir el examen Ayer vine y lo repetí Ahora mismo acaban de publicar mi nota Y la verdad es que... Me expulsará el director otra vez Chavales ¡He aprobado! He sacado un puto 10 No sé si se va a ver aquí en cámara Si no pongo la captura aquí He sacado un 8 de 8 Que básicamente es un 10 de 10, ¿sabes? Pero es que el profesor muy inteligente pone 8 de 8 Ya que en el último vídeo dijiste Sarta, por favor, deja de grabar vídeos y estudia ¡Hala! Tomad por culo Toma vuestros estudios ¡Esquera! No puede ser Espérate Graba esto, graba esto ¡Eh, pasa chavales! No, no, no Eres filipo No grabes No grabes, no grabes A los chavales no grabes Es lo tonto que te pasa Ahora sí Vais a ver una cosa súper interesante Antes de explicaros esto Vamos a pasar con una partida Pero no será una partida normal Vamos a imaginaros Que por cada persona que matemos Va a ser un profesor 3, 2, 1 Let's go Después de la destrucción de pisos picados Por ese maldito bicho Pisos picados Siempre te queremos Ay, que parguelita este profesor Adiós, Geray Mi profe se llama Geray, por cierto Pues nada, adiós, Geray Bye, bye Baby Hijo de puta Algunos centímetros más tarde Por favor, dame escudo No, tío Vaya, es que vaya mierda La suerte que tengo, tío Hermano Para Profesor Adiós Venga, hasta luego, amigo Pues segundo profesor que matamos Y la verdad es que Ahora mismo el alumno harta Está reventando a todos los profesores Me he hecho otra vez este botiquín Aunque sea literalmente Por 5 de vida Y seguimos con la partidita Hola, muy buenas tardes Otro profesor A tomar por culo ¿Qué pasa hoy con los profesores? Que últimamente Últimamente como que los profes Están como mancos, ¿no? Y pero sigamos Así se diría en mis tierras Lo jodido de ir ahora mismo a pisos Es que apenas hay material Y es que mirad Llevo media partida aquí Y tengo muy pocos mats Es que hay cofres Que no se pueden coger Chicos, mirad ¡Sube en el cofre! Pues la verdad es que Muchas gracias Fortnite Eres el mejor juego del mundo Todo el mundo te quiere Sí Chicos, no tengo más opciones Tengo que irme a la fábrica Esta rara de fútbol Es que si no ¿De dónde consigo escudo, hermano? Después va a venir El director El profe jefe Y me va a decir ¡Madre mía, Artagame! ¿Qué haces aquí, tío? Sin escudo, sin nada Que yo voy a full Y yo, pues nada, profe ¿Qué? Como un buen alumno, tío ¡Mini escudos! ¡Esto es la salvación! ¡Esto es la salvación! ¡Ahhh ¡Ahhh! ¡Bee, maaay! ¡Ahhh! 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 ¡Qué bien que se siente Al echarte mis escudos! Es que me siento renovado Me siento como Rayo McQueen La cosa más rata Más asquerosa Más de todo, la tengo en mis manos Y estas tú Que no la voy a utilizar Chavales, nos acabamos de sacar la partida entera Porque tenemos el fusil de tambor Que eso es más de spam Y además tenemos la P90 Que eso, madre mía, que puto asco que daré ¿Qué le pasa, Pico? ¿Qué le pasa? Que está destruido Es que os juro que esto es la primera partida Desde que ha empezado la actualización Que no he visto absolutamente nada Pico Polar, a tomar por culo Pico Polar Mi territorio y pisos picados Donde he reventado más profes De momento sigue tranquilo Mi territorio es Discovery Mi territorio es puto pisos picados, primo Dios, que me he reventado la cabeza Con el puto quad, tío Si es que por algo me llamaban el mejor jugador del mundo Si es que por esto Chavales, preparados para el trickshot Are you ready? Yo sí que estoy ready, chavales Mira como me salga esto Buah, pues casi, casi lo mato, eh Fuera coñas No, ya estamos Ay, ay, ay Madre mía Típico asqueroso, mira Si consigo es el lanzacohete Soy el puto amo Venga, hasta luego, hermano Adiós Mañana nos vemos Y eso Mañana nos vemos Mira Eh, profesor No sabes ni tú Cómo te has salvado Pero bueno Madre mía Lo acaban de matar Es mi dios Esa persona era mi dios Aunque nos haya robado la baja Pero bueno Dame esto Ay, 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 ay A esta persona le apetece pillar Madre mía, chavales A tomar por culo otro profesor ¿Qué me pasa? ¿Soy el fusilador de profesores o qué? Ah, vale Pues nada Si no me queréis dar mini escudo Ya Ya es vuestro problema Por favor Es que necesito Un mini escudo O algo de escudo Por favor Os lo ruego, tío Por favor Mira, es que como no gané Esta partida Contra los pargueras De los profesores Es que ya me pego Un tiro en la nuca ¡Oh! Un sorbete Sí, 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 sí Esto me acaba de salvar la vida Oh, Dios mío Qué suerte que tengo, primo Corre, corre, corre Corre, corre Coge esto, coge esto, coge esto Que no me pegue un francazo Lo único que pido Mira, voy a arriesgarme A pillar estos cofres Para ver si consigo Un poquito más de escudo Ya que tengo dos botiquines O sea que sin problema No, otro botiquín, tío Me lo he estado Esto es broma, ¿no? Esto es una mierda Me da igual La verdad es que me da igual Que me pille la zona Tengo tres botiquines O sea que me da igual, la verdad A no ser de que de repente Ahora mismo me venga Un otaku por detrás Y me revienta la cabeza Nos hemos quedado A 43 de vida Llevo toda la partida Y he conseguido Súper, súper, súper Poco de material Vamos, vamos, vamos Chavales Y la zona La zona nos pilla aquí Bastante cerquilla Eso me gusta Vale, chicos Atención Nos quedan dos profesores Uno El último es el director Y el segundo es el jefe de estudios Ahora la verdad Es que tengo un poquito El culo muy cerrado Dos súper profesores Contra Artagame ¿Quién ganará? La batalla final Endgame Lo malo es que ya Hay un profesor ahí en la montaña Está campeando Qué ratilla Pues nada Si tú estás arriba Yo estoy abajo Teacher No me jodas Que está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué le pasaba a esta persona? Me queda el último, chicos Me queda the last one El último profesor ¿Quién ganará? No, 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 no Vale, tengo que Tengo que pillarle la altura Adiós, teacher Venga, tío Bye, bye, bro El director Este es el último, chicos Vale, necesito recargar esto Urgentemente, ¿eh? Sí Casi, teacher Casi, director Tranquilidad, chavales El director Va a ser más mío No, no, no ¡Dios! Imaginaros que esto es el director Pues yo le haría esto ¡Dios! ¡Dios! Dios, dios ¡Gracias!